¡Hola chicos! Este es otro video de Mr.Moviliano y estamos aquí para mostrarles el nuevo SD card de Toshiba y por qué tengo esto en mi mano. Esperaré para el intro y voy a intentar explicar este concepto lo mejor que puedo. Gracias a Huawei y a SixTiger por ayudarnos a cubrir este evento. Bueno, tenemos aquí algunas cartas de Toshiba, esta es la M2003, esta es la antigua, bueno, fue presentada en septiembre, pero la nueva es esta, la M303. Y los cambios principales con esta cartas son estos, ¿qué es eso? Esta es la arquitectura típica de un SD card, así que es como un cuadro de memoria y tienes muchos cuadros como este o algo así. Bueno, es solo para entender más o menos en tu cabeza, y esta es una cuadra. Pero Toshiba inventó este, que básicamente hay un cuadro de 60 cuadros de este, así que podemos obtener mejor configuración, menos power consumption y mayor capacidad. Así que, el resultado principal de esto fue el M2003 y el nuevo es el M303, el verde es el entry level, pero este es el más pro level, así que es el nuevo lanzamiento. Esta es la que tiene muchos símbolos aquí, y no sé cómo decirlo, símbolo algo, y voy a tratar de explicarlo también, pero puedes ver aquí los símbolos actuales. Entonces, vamos a empezar con el B30, que básicamente significa que puedes filmar videos o algo así, y al menos tendrás que el speedo de la mano en el SD card es garantizado en el nivel superior. Este es también un cuadro de clas 3 de UHS y clas 10 de transfer speed, hasta 98 Mbps, y el último símbolo es el A1, que básicamente significa que puedes usar Android apps en el SD card, porque el transfer speed es garantizado, porque el transfer speed es garantizado, así que tienes suficiente performance para usar las aplicaciones en el SD card. Pero si tu teléfono tiene menos memoria que lo que quieres, esta es la solución. Así que básicamente, estos son los significados de los símbolos. Por supuesto, como por muchos de los SD cards, puedes ver un video de 4K, puedes usarlo en Android, puedes verlo, puedes verlo, y también puedes verlo. La disponibilidad de los M303 comenzó a 64 GB, hasta 256 GB, así que puedes ver lo que quieras, básicamente. Tenemos algunos ejemplos para probar el nuevo M303 de Toshiba, así que luego nos vamos a contar si el sd-card es bueno para usarlo todos los días. Si te gustó el video, puedes compartirlo en tus redes sociales y ven a ver el review del M303 de Toshiba.